Las imágenes que compartimos son de José Enrique Rodó entre San José y Leandro Gómez de la ciudad de Libertad, donde en la tarde del miércoles se registró un episodio de violencia doméstica con ribetes increíbles, ya que un hombre roció con nafta a su concubina y le prendió fuego, literalmente así lo confirmó la jefatura de policía de San José, un hecho lamentable, el hombre fue detenido inmediatamente por parte de la policía, no ofreció resistencia e inmediatamente reconoció el hecho, siendo asistida la mujer inmediatamente por parte de una unidad de emergencia móvil y luego derivada a un centro asistencial donde es asistida por las graves quemaduras que sufrió en su espalda esta persona que reiteramos fue rociada con nafta y encendida a fuego por su concubino en una vivienda ubicada sobre la mitad de la cuadra de José Enrique Rodó en la ciudad de Libertad entre San José y Leandro Gómez, el hecho reiteramos ocurrió en la tarde del miércoles. Pero vamos a compartir lo que fue el parte oficial de jefatura, indicaba que mediante un llamado al servicio 911, personal de la seccional séptima de policía de Libertad fue alertado que en una vivienda de la jurisdicción, la que mencionábamos, ubicada sobre calle Rodó entre Leandro Gómez y San José de Libertad, se había producido un incidente familiar. Rápidamente el personal policial concurrió al lugar, constatando las lesiones por quemadura de la moradora debiendo ser atendida en un centro asistencial. En base a las declaraciones de testigos, se pudo establecer que MRSC de 48 años, momentos antes había discutido con su concubino de 55 años, quien la roció con nafta y la prendió fuego, siendo sofocado ese fuego por vecinos. El autor fue detenido en el lugar e indagado, admitió los hechos inmediatamente, arrojando positiva la prueba de espirometría. Se enteró a la justicia letrada de Libertad que dispuso la elevación de los antecedentes y se ampliará porque justamente este hombre de 55 años debía comparecer en las últimas horas ante la justicia que iba a determinar su futuro luego de este grave episodio de violencia doméstica donde roció con nafta a su concubina y la prendió fuego. Reiteramos que esta mujer está siendo atendida por las graves quemaduras que recibió en su cuerpo a causa de este hecho. Gracias por ver el video.